En una semana en la que el sumario de la operación Pokémon desvelaba nuevos datos, a Feijó le tocó pronunciarse tras el Consejo de la Junta. Como es habitual, se escudó en la justicia, pero no perdió la oportunidad de expresar sus dudas sobre el cheque de 6.000 euros ingresado al Venegá. Lo que me sorprende es que haya partidos que no saiban exactamente de dónde venían los donativos, sobre todo cuando se van vía transferencia con destinatarios. No parece convencerle las explicaciones de los nacionalistas, aunque evita hacer juicios paralelos ni sobre el bloque, ni sobre la investigación a Besteiro, ni sobre la causa separada que de Lara le abre a la portavoz de su partido, Paula Prado. Quiere que la justicia trabaje. Niño a sacar conclusións antes de tempo sobre o finanzamento e o pago da casa e as reformas do líder do Partido Socialista Obrero Español. Niño a sacar conclusións antes de tempo sobre o finanzamento do bloque nacionalista galego. Niño a sacar conclusións antes de tempo sobre cualquier tipo de persona relacionada a un sumario que pertenza ao Partido Popular. Se refiere a Paula Prado, aunque sin nombrar a la portavoz que sigue sin hablar. Pensou en pedirle que dimita, evitou unha resposta contundente, aunque pidió sosiego. Un sumario non é unha sentenza. Por lo tanto, pido proporcionalidade, sosiego, tranquilidade e respeto e justiza. La investigación de la Pokémon non é o único caso que ha sacudido ao PP. Tras o juicio aos sete diles de Santiago, Feijo asegura que non le gustan os planes B. Su único plan, dice, é que haya un gobierno e un partido que os sustente.